Seguro que de repente habéis sentido en vuestras manos una sensación de hormigueo y pérdida de sensibilidad. Debéis saber que a veces esta sensación de adormecimiento suele ser por una causa inofensiva. Por ejemplo, una mala postura en nuestra cama puede hacer que nuestras manos se nos duerman. Pero en otros casos la causa de este adormecimiento puede indicarnos de que algo no va bien en nuestro organismo. Por eso en este vídeo te voy a contar 7 causas que pueden hacer que vuestras manos acaben dormidas. Causas que realmente debe preocuparos, así que no me entretengo más y paso a contaros la primera de ellas. Una de las causas más frecuentes que suele causar entumecimiento y adormecimiento de nuestras manos es tener el síndrome del túnel carpeano. Este síndrome es causado por un aumento de presión sobre un nervio que va a nuestras manos llamado mediano. Debido a un crecimiento normal de los ligamentos es posible que este nervio acabe presionado y puede causarnos serios síntomas como un entumecimiento de las manos o una pérdida de fuerza. Bien, pasamos a otra causa que puede hacer que se duerma en nuestras manos y es tener una diabetes silenciosa o no detectada. Debéis saber que tener una glucosa alta en sangre puede acabar deteriorando los pequeños vasos sanguíneos que tenemos en nuestras manos. Esto se traduce en una pérdida de sensibilidad en las palmas de las manos y en una sensación de hormigueo y entumecimiento. Por esta razón, si os queda dormir en las manos de manera recurrente, lo más aconsejable es realizarse un control de glucemia y comprobar que los niveles de glucosa sean adecuados. Vamos ahora con otra causa que puede hacer que se nos duerma en las manos y es que puede ser indicativo de que estamos sufriendo alguna alteración circulatoria. Es posible que una obstrucción circulatoria, ya sea por una acumulación de grasa en el interior de los vasos sanguíneos o la formación de un coágulo, pueda hacer que nuestras manos queden entumecidas. Para salir de dudas, lo más recomendable es realizarse una analítica sanguínea si empezamos a tener las manos dormidas con mucha frecuencia. En la analítica es importante comprobar los niveles de colesterol y triglicéridos. Pasamos ahora con otra causa mucho más seria que puede hacer que nuestras manos acaben dormidas. Y es que un accidente cerebrovascular como un nictus puede provocar esta dolencia. Es importante saber que únicamente hay que preocuparse si este adormecimiento va acompañado de otros síntomas que acompañan a un accidente cerebrovascular. Síntomas como dificultad para vocalizar palabras, una pérdida total o parcial de la visión o fuertes dolores de cabeza. Si sufrís un conjunto de estos síntomas, no dudéis en acudir a vuestro centro sanitario más cercano. Vamos a pasar ahora con otra patología que puede causarnos un adormecimiento de las manos. Y es la llamada neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes que tiene la diabetes. Debido a las alteraciones de la glucosa provocada por la diabetes, es posible que con el paso del tiempo los nervios sensitivos acaben dañados. Los nervios empiezan a deteriorarse lentamente y acaban produciendo distintos síntomas y alteraciones sensitivas como el adormecimiento de las manos. Pasamos ahora a la siguiente causa y en este caso voy a referirme a la migraña. Es posible que ciertos tipos de migraña puedan tener como efecto secundario un entumecimiento de las manos. De hecho, se estima que un 13% de las personas que sufren dolores de cabeza, estos dolores van a ir acompañados de un adormecimiento de nuestras manos. Incluso en los casos más graves de migraña, este entumecimiento va acompañado de una pérdida de movilidad. Pero no hay que preocuparse porque en el momento que desaparece la crisis de migraña, estos síntomas también acaban desapareciendo. Bien, y por último, otra patología que puede hacer que nuestras manos acaben durmiéndose es padecer una cervicalgia. La cervicalgia o dolor cervical puede ser causado por una lesión en las vértebras cervicales. Cuando la médula espinal sufre daños a nivel cervical, puede provocar distintos síntomas como dolor o entumecimiento de las manos y brazos. Si la causa del entumecimiento de vuestras manos es una cervicalgia, debéis tener en cuenta que este entumecimiento va acompañado de un dolor de cervicales. Bien, ahora no os vayáis porque yo os dejo un par de vídeos de mi canal. Pinchad en el que más os guste y muchas gracias.